Ya tenemos una lista de algunos dispositivos que no recibirán esta nueva capa de personalización de Xiaomi MIUI 15 y te voy a contar cuáles son y cuáles probablemente si recibirán así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal como dijimos al inicio vamos a tener una lista de algunos dispositivos que no recibirán MIUI 15 y es que en un video anterior hicimos de que no habrá MIUI 14 esto significa que Xiaomi piensa que MIUI 14 es una capa madura y no necesita algunos arreglos o corrección de algunos datos como sería una MIUI 14.5 recuerden que el .5 es para corregir algunos datos como pasó en MIUI 12 a 12.5 sin embargo parece que no va a haber MIUI 14.5 y se van a lanzar de frente a la MIUI 15 y esta nueva capa de personalización al parecer va a traer nuevas estéticas, nuevos widgets, nuevos iconos, nueva personalización y va a ser una revolución nuevamente en esta capa de personalización de Xiaomi pero aquí viene la gran duda cada vez que hay una nueva actualización mi teléfono de Xiaomi lo va a recibir y es que según Xiaomi UI una página encargada de ver todas estas cosas de Xiaomi ha hecho algunos pronósticos de acuerdo a las políticas de actualización que tiene Xiaomi y también de acuerdo a la experiencia que se ve en todas las actualizaciones que Xiaomi hace para ver qué dispositivos ya quedan completamente descartados que no recibirán MIUI 15 y es que dentro de estos dispositivos en la serie Xiaomi está el Xiaomi 10 Lite hacia abajo entonces desde el Xiaomi Mi 10 Lite hacia abajo ya no van a tener actualizaciones el Xiaomi Mi 9, Mi 8, etc. ya no van a llegar al MIUI 15 dentro de la serie Redmi Note si también tenemos algunos que ya quedan completamente descartados que no recibirán MIUI 15 y es de la serie Redmi Note 9 toda la serie Redmi Note 9 hacia abajo eso significa que si tienes el Redmi Note 8, 8 Pro, Redmi Note 8 2021, 22 no vas a recibir esta nueva actualización y dentro de la serie Redmi también hay dos series Redmi recuerden la serie Redmi de gama baja y la serie Redmi K que vienen aquí como teléfonos de poco también en la serie Redmi tenemos a toda la serie Redmi 9 hacia abajo si tienes el Redmi 9 no vas a tener MIUI 15, Redmi 8 e incluso sube una serie más con el Redmi 10X el Redmi 10X tampoco va a recibir MIUI 15 y dentro de la serie Redmi K tenemos desde la serie Redmi K30 hacia abajo que no recibirían MIUI 15 dentro de la serie de poco tenemos a la serie poco M3 hacia abajo también toda la serie M3 y todo hacia abajo no recibirían MIUI 15 quedan algunos teléfonos que están por verse si es que recibirían si es que por ahí ocurre un milagro y Xiaomi decide actualizarlos tenemos a la serie Redmi Note 10 que probablemente no reciba pero por ahí hay un poco de esperanza de que si logre tener MIUI 15 así que si tienes la serie Redmi Note 10 cruza los dedos y espera que te llegue también MIUI 15 de todas maneras es muy incierto, tan incierto como para la serie Poco X3 ya sea el Poco X3, Poco X3 Pro y Poco X3 NFC de la misma manera con la serie Xiaomi Mi 10, Mi 10T y Mi 10T Pro todavía no se sabe si es que recibirían MIUI 15 lo más probable es que no pero como digo Xiaomi puede sorprendernos con alguna actualización para alguno de estos modelos dentro de la serie Poco F, el Poco F2 Pro hacia arriba podría recibir esta nueva capa de personalización de todas maneras aún no se sabe ¿Cuándo va a ser lanzada esta capa de personalización nueva de Xiaomi? y es que lo más probable es que se lance para fin de año entre noviembre y diciembre yo creo que las primeras semanas de diciembre se estaría lanzando juntamente con la nueva serie de Xiaomi los nuevos topes de gama que serían los Xiaomi 14 por lo general Xiaomi suele hacer eso entonces para fin de año estaríamos recibiendo este nuevo modelo de Xiaomi el Xiaomi 14, 14 Pro, 14S, 14 Lite, 14 Ultra lo que ahora Xiaomi tiene acostumbrado juntamente con la nueva capa de personalización que sería MIUI 15 y dime tú ¿Qué teléfono tienes y esperas recibir MIUI 15? por cierto ¿Tienes alguno de estos teléfonos que he mencionado en la lista de los que no recibirán MIUI 15? los estoy leyendo en los comentarios y si te gustó este video ya sabes que es lo que tienes que hacer dale manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos en un próximo video que estoy seguro que te va a gustar y si no estás suscrito te lo perdrás recuerda, yo soy Fuerza Mala chau chau